Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace a 60 de mi bloco y tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, córdoba y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este fantástico mando Pro Controller con cable USB para Nintendo Switch por tan solo 49,99, 17% descuentos sobre su precio anterior en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlazo os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto rezo, características y especificaciones muchas y buenas valoraciones ¿cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? por muy fácil hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo llevarlo hasta aquí además donde pondré añadir acceso a comprar ya añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío, datos de pago y listo a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos ofertas adiós